Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Integrantes del GAULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio se trasladaron hasta la ciudad de Bogotá y Valledupar para hacer efectiva la captura de dos mujeres de 40 y 44 años de edad, quienes al parecer eran las encargadas de cobrar los dineros producto de las extorsiones que a través de llamadas telefónicas se hacían de diferentes cárceles, entre las que se encuentra la de Barranca Bermeja. Estas dos personas, según las autoridades, hacían parte de la banda delincuencial denominada Los Prolíficos. Al GAULA de la Policía, a las instalaciones llegan personas que han sido víctimas de estos delincuentes, nos enuncian lo que les había sucedido. Inmediatamente emprendemos una actividad investigativa conjunto con la Fiscalía General de la Nación en la cual nos arroja la captura de estas dos personas, una en Bogotá y otra en Valledupar. Nos estaban afectando desde las cárceles de Valledupar y aquí en Barranca Bermeja. En estas llamadas, los delincuentes se hacían pasar por miembros de algún grupo especial pidiendo medicamentos u otra clase de elementos exigiendo sumas que oscilan entre los 2 y 15 millones de pesos, los cuales eran cobrados a las víctimas a través de empresas de giros a nivel nacional. Eran las recolectoras como tal, pero la extorsión se materializaba desde las cárceles y se hacían pasar por miembros de grupos o al margen de la ley. Pedían consecución de elementos difíciles de conseguir, prendas de uso privativo, medicamentos de uso privativo de las fuerzas militares. Al final exigían una suma de dinero la cual era consignada y estas personas eran las que recolectaban este dinero o reclutaban más gente para la consecución del mismo. Las autoridades están adelantando las investigaciones y seguimientos para establecer quiénes son las personas que hacen estas llamadas desde las cárceles. El mensaje a la ciudadanía es, por favor, denuncie en todo caso ante las autoridades, en este caso al GAULA, cualquier tipo de extorsión. Tenemos una línea gratuita que es la línea 165. Es denunciar que estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes y en este momento se encuentran pagando pena privativa de la libertad. Asimismo están invitando a la comunidad para que brinde información para capturar a estas personas a la línea 123. Las capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente donde deberán responder por el delito de extorsión.